y vimos una para atrás entonces nosotros estamos incubando una querella penal y también civil para rezar para que sean resucitados los daños que se hicieron ante la fiscalía de aquí. Ya hemos contratado al abogado Gonzalito, el doctor Gonzalito para que personifique la acusación contra esas personas que hicieron ese acto de vandalismo. En cuanto a lo que se entiende y entendemos todos los montecristeños que hay un detargo en perjuicio de nosotros montecristeños que no se quiere que se desarrolle en Montecristi y que entendemos que son personas que se mezclan en estos asuntos turísticos, Puerto Plata y Otaria ¿En qué quedaron realmente? Ya vimos un aparataje, vimos las autoridades Bueno, ellos vinieron y tuvieron que traer razón porque destruir no es el objetivo lo que ellos deberían es tratar de ayudar al que quiera invertir aquí Ahora mismo el gobierno dominicano presidido por Luis Abinader está impulsando la aprobación de la ley 2801 de incentivo a la inversión en la frontera y en Montecristi El ministro de turismo, David Collado, está ahora mismo incentivando el turismo interno y el propio presidente Luis Abinader sin embargo los funcionarios de aquí entonces están actuando contrario a esas directrices ellos no se están dando cuenta de eso Mi amigo Álvarez que es un amigo de muchos años y que nosotros cuando lo nombraron nos alegramos, todo el mundo se alegró de Montecristi porque es un hombre que iba a impulsar el turismo como encargado del turismo y mi amigo también Socias que es hijo del turco y de doña Socias Medio Ambiente y doña Norma que son mi familia mi pariente y gente buena que todo el tiempo hemos estado unidos y entonces él también se une a ese coro de parar el desarrollo de Montecristi es una cosa inverosímil bien de manera que esta controversia la han provocado ellos de manera innecesaria cuando deberían estar a todo el que quiera invertir 10 pesos en Montecristi ayudarlo incentivarlo para que esa inversión se cristalice y se creen los empleos que necesita esta provincia y toda la zona fronteriza